Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy vengo con los secretos de mi armario O Closet Confidential Es un tag que a mi me genera mucha curiosidad Porque cada uno tenemos nuestras locuras Y está muy guay Empezamos con el Closet Confidential La primera, prenda más antigua que siga usando Aquí os quería enseñar dos cosas Una, que es este cinturón de piel de cocodrilo Bueno, imitación cocodrilo obviamente Que es de mi madre, debe tener como 30 años Me encanta para ponerlo en la cintura Mira que me iría con este vestido Está ya reventadito el pobre por dentro Se ha roto, pero bueno A mi me sigue encantando y me hace mucha ilusión Tener cosas de mi mami Porque tenía unas cosas preciosas, vestía genial cuando era joven Y me encanta Pero mía mía, sin que haya sido heredada La prenda más antigua que estaba en el armario Que sigo usando es esta falda Que me regaló mi amiga Elena como hace 5 o 6 años Como veis es súper bonito el estampado y el color Además es alta el ombligo Que hace tantos años era algo raro Porque realmente todavía no se llevan las cosas tan altas Todavía me la pongo cada verano La saco del baúl de los recuerdos para ponérmela Porque me encanta Que es lo más nuevo, la prenda más nueva que tienes Y es este vestido y este sombrerito Que como son nuevos, pues te he dicho, los voy a extraer para el vídeo del armario Que me encantan El vestido es de mango, es de ahora, de nueva colección Y el sombrero es de una marca americana que se llama Brixton Y creo que está muy guay El número 3 ¿Cuál es la prenda más cara de tu armario? Y es algo nuevo, nuevo Son estos botines maravillosos, espectaculares Súper de mi rollo Que me voy a poner hasta que se caigan a trozos dentro de 20 años Son de clube, es el modelo Susana Es un modelo mítico Que se los vi por primera vez así en Anile hace como 8 años o así Y dije, Dios mío, ojalá algún día pueda tenerlos Porque son brutales para mi gusto Son nuevecitos, los tengo desde hace muy poco Estoy súper feliz Pero la verdad es que sí que son muy caros Pero bueno, pues ahorro un poquito Que pues oye, para eso trabajamos también Cada uno tiene sus locuras Hay gente que le gustan las consolas Hay gente que le gustan las bicis A mí me gustan los zapatos y los bolsos Esto en vez de un iPhone, esto te dura 100 años si quieres El primer día que me llegaron quería dormir con ellas Pero mi chico no me dejó No sé si es precioso, 900 y pico euros No me echéis la bronca Vamos a por la cuarta Que es la prenda más barata que tengas en el armario Pero que sigas usando Y es este vestidito de aquí Que no tiene nada Es un vestido en caje así con un forrito Al oro, a esto Es de Zara Kids Talla 11-12 años Ya sabéis que me gustan las cosas cortitas Y la verdad es que es súper bonito Súper cortito Me costó en rebajas Tres euros Tres euros Tres euros Tres Tres Y también me lo pongo cada verano Ya súper bonito Para ir a la playa Para mil cosas Tres euros Lo llevo usando 4 o 5 años Pues tres euros Tres Tres Ah, la mayor ganga que tengo en mi armario Es esta chaqueta de aquí Es de Ante Es de blanco La compré rebajada Costaba 130 euros O 140 euros La encontré en las rebajas Por 30 29,90 Y es de Ante De verdad Es chulísima Me la pongo un montón Una chupa tan guapa De piel Por 29,90 Me parece la mayor ganga De la historia Uy, que me tiro el sombrero Hola, ya estoy vestida Me puedo ir A ver si no me muero de calor Y puedo seguir con la chupa puesta ¿Cuál ha sido la mayor pérdida de dinero? Os lo voy a enseñar Son estos maravillosos zapatos de aquí Que son de Michael Kors Los compré con mis chicos La primera vez que fuimos a Nueva York Y la verdad es que fui un poco boba Porque estaban agotados Y solo quedaba una talla Que era medio número menos que el mío Me lo probé en ese momento Y dije Bah, me quedan bien Me encantan, me los llevo Pero fue un error Porque me hacen daño Los tengo mucho cariño Por eso ni los vendo Ni se los doy a nadie Y entonces pues Los he usado Una o dos veces Voy a quitar la chupa Porque hace mucho caro La siguiente pregunta Son mis tres prendas favoritas Del momento Dos de ellas Ya las conocéis Del último haul Que hice Estos vaqueros de estrellas Que me encantan Como siempre os dejaré Todos los links De lo que sea de nueva temporada Lo que no, pues no En la cajita de información No os olvidéis Que ahí lo encontráis Mi segundo favorito Que también os enseñé En el haul Es esta chupa Con tachuelas y flecos Y mi tercera prenda Favorita ahora mismo Son mis adorados Amados Y esperados Y ahorrados Botines de Chloe Con tachuelas Y por último La última pregunta del tag Es algo que me encante Y que los demás odien Aquí hay un empate Y es de zapatos Casi siempre Lo que más me atrevo Son con los zapatos Por un lado están Estos de aquí Que todo el mundo me dice Que son de abuela Son de abuela Mi abuela llevaba estos zapatos Si me viera diría Ay, tengo un montón para dejarte La verdad es que Tampoco es que sean Mucho mi estilo Porque yo soy bastante cañera vestida Pero precisamente Me gustan para eso Me gusta el contraste Que hacen eso Con prendas más tiradas O más cañeras Estos son de Zara No me costaron mucho Y estos de aquí Que también os los había enseñado ya ¿Qué os voy a decir? O sea, yo ya sé Que estos zapatos La mitad los odiáis Y la otra mitad Como yo Los adoráis En mi círculo cercano Gana por un 90% Los que los odian Pero a mí me gustan Estos son de mango Pero se agotaron rapidísimo Pero bueno Hay muchas versiones por ahí Y nada mis chicos Con mis zapatoncios Me despido Espero que os haya gustado Este nuevo tag Me apetecía enseñaros Los secretitos De mi armario Si os ha gustado Ya sabéis No olvidéis seguirme En el resto de redes sociales Que subo un montón de looks Viajes Mis momentos Un montón de cosas En Snapchat Que estoy todo el día Haciendo el idiota Si os ha gustado No sé, ya lo he dicho Suscribiros mis chicos Que todavía estamos esperando ahí Para llegar a ese Preguntas y respuestas Donde os contestaré Todo, todito Todo lo que me preguntéis No os condo nada Cuando lleguemos a hacer 50.000 Que ya estamos cerquita Así que nada Muchos besos mis chicos Adiós Chau 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 Chau